...a un autor, a un compositor y a un cantante nacido en Sicilia, en Italia. Italia también presente en el Telecorazón 2005. Es por eso que quiero llamar al escenario, a un, como les acabo de comentar, a un cantante reconocido por los medios de comunicación y por el público internacional como el cantante romántico por excelencia. Él es Carmelo Di Napoli y nos interpreta a continuación Dime. Bienvenido, Carmelo. Un aplauso. ...sola e l'unica donna per me. ...quanto se fra le mie braccia l'amore brucia dentro di me. ...tú, sei sola e l'unica donna per me. ... 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 Y tú hay dentro y bien Dime que me ames hoy Dime que es la única fe Dime Y ese aplauso más duro, Poliagro Que se sienta que Italia está colaborando Con el Telecorazón 2005 Vamos a estar con ustedes, recuerden Hasta las 10 de la noche Yo quiero ver todos los celulares arriba Gracias al señor Carmelo Di Napoli Quien abrió nuestro espectáculo A tempranas horas de la tarde Este gran artista Que está aquí acompañándonos Ha participado en la UNESCO Ha colaborado en la Cruz Roja Ha participado en Mónaco, Francia Italia, Alemania Y lo tenemos aquí Gracias en nombre de toda Venezuela En nombre de la gente del Telecorazón Por la vida Por haber participado Y estar en este granito de arena Contribuyendo con nosotros ¿Qué sintió señor Carmelo En el momento en que estaba En el poliedro de Caracas Y estaba dando su aporte con su música? ¿Qué sintió en ese momento? Sentido en mi corazón que estaba Estaba haciendo una bomba Estoy muy contento porque Venezuela Un país muy fantástico La gente muy buena Eso producto No esto Más importante es el niño Esto para mí Estaba comentando que para usted La parte de la infancia Y cuando hay algún evento Para colaborar con la infancia Ahí está siempre presente ¿Por qué? Porque yo también O patato Muchas cosas Entonces yo comprendo Porque el niño Tenemos que ayudarlo Entonces yo Tengo que Reengraciar mucho A Miguel Porque has hecho mucho Es una valiosa persona Definitivamente Macario Este es Macario Carlos Dini Carlos Dini Tengo que reengraciar mucho A la embajadora de Japón Yasuo Matsui Es una mujer que está aquí Que está por acá Qué bueno Lamentablemente tenemos poquito tiempo Porque resulta Que el Maracaibo Otro de los estados de Venezuela Sigue la gente contribuyendo Así que yo le invito A que disfrutemos Lo que está pasando allá ¿Qué le parece? Sí, Antonio Vamos directo entonces